el teniente gypsy pichardo fue víctima de violencia el pasado sábado 11 de noviembre a las 9 45 en el metro de nueva york todo comenzó cuando la policía acudió a la estación de metro de king bridge alrededor tras recibir informes de una pelea con cuchillo entre dos personas marquise web y brian innocent de acuerdo con información del diario estadounidense new york post los oficiales entre los que se encontraba pichardo confrontaron a los involucrados quienes se negaron a cooperar según una denuncia penal presentada por los fiscales del bronx en un momento el dúo ingresó al tren detenido donde inició el conflicto y rechazaron varias órdenes de colocarse las manos detrás de la espalda afirma la denuncia fue entonces cuando la pareja se abalanzó sobre pichardo golpeando al policía en la cara y la cabeza mientras intentaba defenderse de sus atacantes y la brutal paliza fue captada en imágenes obtenidas por di post de acuerdo con registros judiciales el agente mostraba golpes en el rostro y el ojo izquierdo hinchado los hechos quedaron registrados en una cámara y en un vídeo adicional se puede apreciar a los sospechosos huyendo mientras los policías incluido el teniente maltratado un veterano de 16 años en la fuerza los persiguen ante ellos se giró una orden de aprehensión en contra de los agresores quienes fueron detenidos en la estación de la calle 238 web e innocent fueron acusados de creación en segundo y tercer grado resistencia al arresto acoso obstrucción de la administración gubernamental y acoso en segundo grado según la denuncia ambos fueron procesados el domingo por la noche en el tribunal penal del bronx donde un juez fijó una fianza de 40 mil dólares en efectivo o una fianza de 120 mil dólares y hasta el pasado lunes estaban detenidos en rickers island el lunes por su parte la gente quien es esposo de la periodista dominicana birmania ríos fue trasladado al hospital st barnavas para ser atendido se reporta que se encuentra en condición estable